¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del Coto y pues ya te veo emocionada, ya tienes cara como que por fin Goyo otra vez, Goyo otra vez porque es de los favoritos, es el favorito aquí de Jess, el Goyo Jiménez, ya estabas emocionada. Es que fue el primero que me hizo en este momento así, cagarme. Engancharme, engancharte ahí con eso y pues venimos con este monólogo, se llama Las vidas de la tele, así se llama el monólogo, vamos a ver un Goyo Jiménez muy joven, pero para ti, o sea, con tal de que sea un monólogo nuevo, siento yo que ya con eso tienes como que con esa sorpresa de que, ¿qué será? ¿Qué dirá, qué dirá Goyo Jiménez? ¿Crees que sea el mismo Goyo que vemos hoy en día? Eso es una buena pregunta y yo quiero pensar que sí, porque nunca he visto comentarios diciendo de que no, Goyo Jiménez ya cambió, yo quiero pensar que sí es el mismo, vamos a verlo un poquito más joven con un mostachón acá, no sé, pero ya igual sigue Calo, así que siento que es la misma persona, o sea, estás viendo a la misma persona simplemente así. Y pues simplemente recordarles, amigos míos, que si tienen sugerencias ustedes de algún monologuista, de algún monólogo nuevo, coméntenos en la caja de los comentarios para que nosotros podamos ir viendo qué monologuistas quieren ver en el canal, o qué monólogos quieren ver en el canal, porque sabemos que pues hay muchos monologuistas que todavía no son tan populares o con mucha exposición, como dices, vamos a tratar de también tomar ese tipo de monólogos, de monologuistas en cuenta. O sea, ¿no? Es que yo pensé que ibas a hablar porque él te hacía así, porque quiero hablar. No, qué bello. Pero pues siento yo que como quiera también nosotros quisiéramos conocer a monologuistas que tal vez son conocidos en España y tal vez no en todo el mundo, pero en España sí. Es que es lo que me llama la atención, de hecho, ya lo habían nos comentado en un directo de que hay muchísimos monologuistas que no hemos visto, comediantes también que no han tenido tanta exposición, y de hecho, pues preguntamos y salieron bastantes, pero bastantes que la verdad sí me da curiosidad. De saber qué otros comediantes monologuistas existen, aparte de los que pues ya conocemos, o sea. Eso estaría bien conocer, pero pues están ustedes, si ven algún comentario que ya tiene un monologuista que ustedes también recomiendan, denle like a ese comentario para que esos comentarios vayan resaltando más, y ya nosotros podamos verlo y decir, no, pues sabes qué, la gente pide esto, y que qué bueno que sea algo nuevo, un monologuista nuevo, porque queremos seguir trayendo ese tipo de contenido, pero ya también con esa variedad, darle exposición a esos que todavía no son tan expuestos, y pues también salir de la misma que hacen otros tecales que ya están haciendo lo mismo. Dios los. Pues vamos a darle con este monólogo, las vidas de la tele, que me da curiosidad qué nos puede decir Goyos Jiménez con las vidas de la tele. Vamos a darle. Buenas noches. Estoy en la tele. Es que es alucinante. A vosotros no os jode que vuestras vidas no sean como las vidas que salen en la tele. Las vidas que salen en la tele son espectaculares, trepidantes, el copón de las vidas. No como las nuestras, que son aburridas, sosas, cutres. Yo sé que mi vida es cutre, además, porque desde que nací, ¿no? Me cuenta mi madre que cuando me tuvo no supo si cogerme a mí o llevarse la placenta. ¿Qué guapo? Gracias. ¿Qué poema? Peor fue lo de mi padre, que le dijo al médico, ¿ha sido niña o niño? Pues me pone usted un brete. Hacemos una cosa, lo echamos al aire y si vuela, murciélago. Lo he dicho, lo he dicho. La vida de la gente que sale en la tele es mucho mejor. Desde primera hora de la mañana. ¿Habéis visto cómo desayunan? En esas casas que salen en las series, con esas cocinas enormes, que cabe todo mi puto piso en la cocina, joder. Con una mesa adentro enorme, que cabe todo mi puto piso encima de la mesa, joder. Llena de cosas deliciosas, huevos con bacon, tortita con mermelada de arándanos, cereales. Esa jarra de zumo naranja de dos litros y medio, que tú la ves y piensas... ¡Pero me veo allá, coño, que se oxida la vitamina! Pero me voy a... Te pones nervioso. Y vemos que la desperdicia nosotros queríamos... Esta gente no toca nada, porque la gente que sale en la tele tiene más clase que nosotros, pero veinte veces, hombre. A nosotros nos pones un banquete así y nos comemos hasta la mesa. ¿Qué pasa? No salgáis los finos. Eh, que todos hemos estado en un hotel de estos con bufé libre. Que en cuanto llega la hora de pillar, arranplamos con toda ayuda. Échate más donuts, tío, que se lo llevan nueve. No son donuts, son dupis. No da igual, tío. Son gratis. Filosofía del pobre, reventa antes que sobre. Sí, qué maravilla esa. Es que... A ver, ¿por qué no he podido tener yo una madre como esa de las series de la tele que te sirva un desayuno así de espléndido? Una madre pródiga, generosa. No una madre como la que me ha tocado. ¡Jarrá! ¡Púa! Miembro fundador de la cofradía El Puño Cerrado. Una madre que te dice... ¡Cómete la puta madre! Pero mamá, que te comas la puta magdalena, bicho. ¡Me cago en los muchachos! ¡Jajajajaja! Es el momento de la chancla. Que por no aguantarla te va a salvar a desayunar con el riesgo que tiene desayunar en un bar en España. No, no. Me refiero al problema que tienen los camareros de este país para entender la expresión del tiempo. Tú le dices a un camarero cualquiera de España. Perdona, camarero, que esté un poco deprisa. ¿Me pones un café con leche y con la leche? Del tiempo y da igual. Da igual que se lo repita. Del tiempo. Que le aclares. Del tiempo como concepto atmosférico, camarero. De weather, que dicen los ingleses. De weather. El tiempo... ¿Qué hace aquí ahora? No en Esahara, en agosto. El tiempo, sin ti, camarero, no sería tiempo. Sería empo, por Dios. Da igual. El camarero se va a la cafetera y veremos qué hace. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 Y te trae ese café con leche, que no es café con leche. Es magma volcánico. ¿Y tú qué? ¿Estás distraído? ¡Ahora mismo vamos al coche en cuanto me acabe el café! ¡Jajaja! ¡Para urgencias! Que ojalá fueran como las que salen en la tele. Barón, 33 años, herido de un accidente, quemado. Antropina, 750 miligramos. Esprimofina, 500. Atención, dame la lectura. Está perfilando, doctor. Lo estamos perdiendo. ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Lucha! Se ha estabilizado. ¡Buen trabajo, Mike! ¡Buen trabajo, Joe! ¡Ocho segundos! ¡Te cagas! ¿Dónde son esas urgencias? En la tele, nada más. Porque las de aquí, las nuestras, son más o menos así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, no, esto, no, esto, no, esto! ¡Ay, ay, ay! He tenido un accidente... Hasta que no se ha cancelado el pronomático de Regimen Entrano, usted no me ha subido al centro. ¿Qué? Estoy quemado. ¡Ah, qué va tú! ¡Yo quiero que me está quitando los cojones! ¡Bum! Está afipilando, porque se hago una camiseta. Lo mejor de la vida que sale en la tele es el sexo. Coño, lo hacen con música, con amor, muchas veces, y recreándose. Que no sé vosotros, pero yo a la tercera expresión le he vomitado la carga al chavala. Pero espérate, que es que acaban y se quedan cubiertos con esas sábanas fabulosas, las famosas sábanas en L. Que a ella le tapan hasta el pecho y a ella hasta la cintura. Y aunque haga el 69, el pino puente, la sábanas ni se descoloca. Nada que ver con las nuestras, ¿no? Que a la mínima ya se ha salido la gomilla a la bajera. Ponte tú encima, que se me está durmiendo la pierna. Ahora, ya has sacado la sábanas, espérate que la coloco con el pie. No, no, o sea, al final vas a sacar de otro... Mira, ya está. Bueno, me agacho a meter... Ya que estás ahí, mira a ver si están mis bragas. Tienes un clínez para limpiarme la boca, no sé. Estamos sin tabaco, nos hemos quedado por el fuego o la pava. Por Dios, no hay color. Pero, sin lugar a dudas, queridas amigas y amigos, lo mejor de la vida en la tele es que no se acaba. Como esto, continuará. Buenas noches. No, malito Goyo. Pues bueno, chicos, eso fue Goyo Jiménez con las vidas de la tele. Como siempre, incluso en Chavillo, como decimos acá, bien joven, bien chaval, no decepciona. O sea, desde esos años tenía todo ya el talento. No, la verdad es que, no sé, Goyo... Mis respetos, porque les digo, creo que fue el primer monologuista que me hizo quedarme de risa, pero literalmente. O sea, literalmente terminamos de grabar y todavía seguías riendo. Sí, todavía seguías riendo de los chistes, ¿visto? Eso es cierto, es una historia real. Goyo Jiménez hizo que Jess se riera incluso fuera de cámara. O sea, estábamos allá en el cuarto y ella estaba risa y risa recordando los chistes y todo. Y desde ahí entonces nació como que esa necesidad de que ella reaccione más a Goyo Jiménez y todo eso. Así que esa historia es real. Y pues en esta ocasión no decepcionó con las vidas de la tele que tiene tanta razón, tanta razón. Yo le decía a Jess también así como que no le hagas caso a la tele, no hay hombre que pueda seis veces al día de que andan así como de que... Este, como si nada, como si nada, que lo presuman acá como que... ¡Ay, lo hicimos tres veces! Y yo me quedo así como que... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Le digo, no le hagan caso a la televisión, está muy, muy exagerado, pero como siempre Goyo Jiménez dando a exponer estos temas que tanto se necesitan sacar para que la gente entienda que no todo lo de la vida es real. Lo de la tele es real, perdón, y que la vida sí es real. ¿Sabes qué es real? Lo del banquete. Sí, no hombre. En las telenovelas y todo, cómo se ven todo bien preparado acá y todo. Es una realidad que cuando hay desayuno gratis en la mañana es como que apaláncate. Sí, eso sí. De hecho, sí, si nosotros estuviéramos en ese tipo de mesas grandes en las que está todo lleno del banquete, comes todo lo que quieras, o sea, toma todo lo que se pueda, no es como que todos con clases, con un platillo nada más, que están comiendo fruta y tienes un pollo allá en el medio de la mesa y tienes tantas cosas y estás comiendo fruta. He visto, la novela escasa en eso. Y luego cuando se levantan y dejan ahí toda la comida a medio. Y luego la sirviente, como le digan, así como que recogiendo todo y como que no manches, ¿para qué haces tanto pedo? ¿Y para que nada más coman un pedazo de fruta? Te amargas, te amargas, porque así no es la vida real. Acá, a mí se me ató, ahorita no sé por qué me imagino unos huevitos con frijolitos y unas tortillitas de harina. ¡Ay, qué rico! Bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Recuerden dejar su like y todo lo que siempre hacen para apoyar el video. Nos vemos hasta el próximo video y recuerden que siempre es la hora del coto. Adiós.